No se puede comer en el auto Yo estoy con hambre Ay, yo también Hola, la pareja Uber ¿Sabes qué? No se puede comer en el auto El pasajero no puede No, no, pará No, es un toquecito No hay drama Nosotros nos encargamos Ayacucho y Santa Fe Ayacucho, acá no escucho nada Che, pero es mi cena esa Toma ¿Querés para esperarte un poquito? Un toquecito Pepsidi toma Dale, dale acá Vas a cenar, eh Está para algo dulce ¿Querés el bonobón para mi novia también? Bueno dale, sos un crack Ay, sí, compartimos todo Acá entonces vamos No, pará que me voy a comprar otro Pancho ¿Que te quedaste con hambre? Claro Comete esta No, yo me voy Dale Pancho, vení Dale, bombón Hay que llamarlo más seguido te piden Genio Ahí está, hora de la comida Bueno, vamos a dormir, ya está, ¿no? Ya está Vamos a dormir, listo Hola ¿Qué tal? Sí, la pareja Uber ¿Qué tal? ¿La sentís? Perfume Perfume Me voy a encontrar con alguien Mira, si querés puedes ir por acá Opa Hoy alguien, epa Labio rojo furioso Bueno, parece que hoy Hoy le cocinan la milanesa a alguien, eh Hoy le dan la receta para el médico, me parece Esa, amor Hoy le cargan nafta al auto, eh Epa Bueno, hoy le llena el tanque, esa Epa Escuchame, epa Como rango de la muleta Esa Como Mirta a los almuerzos Esa Esa Vamos ¿Quién te come el alfajor Jorjito hoy? Esa, esa Esa ¿Quién le trae la copa al Chapu Martínez hoy, eh? Estoy llegando muy tarde Epa Está apurada Esa, ese Que hay hambre Viene con telaraña Esa No, me siento muy cómoda Esa De verdad necesito Mira, ¿sabes qué? No te voy a calificar mal, eh Vale Ya es divina Pero me caiste bien Me parece que hoy cobra el sueldo, eh El aguinaldo Doble aguinaldo Premios Caja navideña Y van a comer el pan dulce Choca contra el aire Y se hunde el barro Ah, ¿la pareja Wer? Sí, ¿qué tal? Bueno, hasta Pampa y Miñones voy Van a comer Estoy con todo Titanic que no la vio No la vi Aguanté un toque Pero... Aguanté un toque Ella está en la madera y... Uuuuuuuu ¿Pero no hay lugar para él en la madera? No hay lugar, parece que no ¿Le contaré? Un segundito No le dio lugar Estaba muerto ya Qué porra Y dice... ¡SAC! Pará Porque escucho un barco Y dice... ¡CAPAC! 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 Y después hay una pelota que flota y ella dice... ¡Wilson! ¿Me estás confundiendo? Bueno, no hay una pelota Entonces... Y saca el corazón Y no... ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Hagamos una colación en tranquilo! ¡No! ¡No, quedate acá! ¡No abandones el barco! ¡Bajate entonces! ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Por favor! ¡Porque no podemos! ¡Me bajo mi corazón! ¡Jajaja! 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 Fede ¿Qué pasa? Nada ¿Te gusta? La pareja Uber Sí Monroy y Holmberg acá ¿Qué pasa? ¡Nada! ¿Me da para adelante? ¿Tenés novia vos? Sí ¿Vos no viste? Yo no pregunté nada ¿Vos sos fiel? Sí ¿Te gusta el chico? Perdóname... ¿Te gusta de vos? ¿Segura que no? ¿Estás bueno? ¿Qué querés, Diana? ¡Jaja! Bueno... Flaco, ¿le gustás? Si quieren, yo... Los ojos están para mirar, listo Dejame joder Perdón, Fede Te juro, perdoná No, todo bien, todo bien Estás bien... No, flaco... Voy a engañar todo el perfume que tenés Pero te llegaste que te estás confundiendo ¿Pero laburás en Givenchy que tenés tanto perfume? Claro ¿A qué te dedicas? Trabajo con mi hija ¿Te va bien? Sí, sí No me puedo quejar Ahí estás, listo, casaste con él Bueno... ¿Acá bajás? Sí, flaco Todo bien ¿Vas a tener labura ahí en la presa de tu papá, no? Sí ¿Para uno o para ella, sí? ¡Ay, mi vida! ¡Hablamos! Va a ser el currículum ¿Te pasó? No sé todavía ¿Cómo caen todos en esa, viste? ¡Es buenísima! ¡Ay, bien! No, sacalo para afuera Ah, chicos, ¿la pareja muy buena? Sí, ¿qué tal? Estamos en una clase de canto y ya la arrancamos Bueno... No, sacalo para afuera No, pero... ¿Me esperás? ¡Me esperás! Así irá ¡Me esperás! ¡Me esperás! No, pero... Es que es un re entonces Don't worry ¿Cómo dice? No, pero... Me encanta, eso es go, ¿no? ¿Tienes hacer así un toque? ¿Vos haces el toque? No, pero... ¿Tienes hijos vos? ¿Tienes hijos? Sí, una chiquita Don't worry, big faggy No, 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 no Eso es un re sostenido Está todo bien ¿Vos sos un re copago? Si no, no No tengo que ir, chicos Dale, vamos, vamos Déjame acá en la esquina Que, en serio Ven, ven Gracias, eh Saludos a tu nene ¿No le gusta cantar? ¿No le gusta cantar? ¡Abre tus alas! ¡Bravo! Se copió de mí, Patrick Se copió de vos ¡Gracias!